Bueno, pues aquí estamos con Robocop. Vamos allá, a ver qué tal se nos ultra mega va. La verdad es que Robocop no es un personaje de combos, chicos, ya os lo digo. Es un personaje para zonear. Va a intentar convear lo máximo posible en este vídeo. Ya haré otro pues zoneando a tope. Pero es un personaje de zoneo. Va a intentar convear. Vale. Es de los máximos combos que vais a ver. Es un personaje de zoneo. La verdad es que no me llama la atención. No es un personaje que me llame la atención. Pero tiene sus cosas divertidas y buenas, como todos los personajes. Así que no nos vamos a quejar. No nos vamos a quejar nada. Pero como digo, yo esperaba un personaje que pudiera convear y todo eso, pero no. Pero no. Zoneo máximo. Personaje muy especialito. Me está dando por culo el tonto este de los huevos, ¿eh? Joder. Joder. ¿Cómo ha dado por culo? Bueno. Que convear está sunguísimo. Si no le das ese ataque, pues eso. Pues F. Nada. Ir engañando. Ir jugando así todo el rato. Raro. Del gas ese que no se lo... Madre mía. No me lo creo que se lo haya comido. Uf. Qué buena. Nada. Y eso. Esto. Esto. Eso es Robocop. Una putada. Un dolor de cabeza. Es. No con Bea, pero es un puto dolor de cabeza. Y encima baila. Encima baila. Bailando encima vuestra. Soy Robocop del verano. Let's go. Siguiente combatillo. Vamos allá. Round one. Fight. Round one. Fight. Fight. Me está costando, ¿eh? Me está costando. Estoy callado porque estoy concentrado, ¿eh? Nunca había estado callado tanto rato en el puto vídeo. Le tiro el gas. Ah, ha desaparecido. En cuanto me pega desaparece. ¿O qué cojones? Oh, mama. No es el rollito que hace el Robocop, en verdad. A ver si le puedo remontar. Estaría muy chulo. ¿Mana? Ok. ¡Oh! Si le llega a dar, lo mato. Si le hubiera dado, lo hubiera matado. Que no te acerques. ¡Ayuda! Lo sabía, tío. Así que... Vaya cagadón de calamar. Ok. Te puedo llevar el cuerpo para adelante. Me encanta. Que sí, tío. Que es muy buen ataque ese. Enhorabuena. Deja ya. Intenta agarrarme, coño. Se te ven las putas intenciones. Uf. Dios. Pues ha durado mucho esta ronda, eh. Me lo he empepinado. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué se ha soltado? Pero bueno. Pero bueno. Suéltate, Disho, ahora. ¡Toma! ¡Qué pesado! No. 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 ¡No! ¡Oh! ¡Qué pesado! ¡Ay! ¡Que se ahoga! ¡Que se ahoga la pobre Sindel! No me lo creo. ¡No me lo puedo creer! ¡Oh! ¡Me da el Mercy! ¡Qué cagador! ¡Venga! ¡Ostras! ¡Menudo fail, chaval! ¡Menudo fail ha cometido, loco! ¡Ay! ¡No me sale! ¡No me sale! ¡No me sale! ¡No me sale! ¡Ahora me sale! Gasto los fatalities fáciles porque tengo 500 fichas de mierda, así que... No me voy a poner a mirar comandos. ¡Ahí explota! ¡Máquina! ¡Más tonte, fiera fuente de agua! ¡RoboCop wins! Vale, siguiente combatillo. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá allá! ¡Vamos allá allá! Le viene muy bien luchar contra el... ¡Un lado! Le viene de puta madre. Le viene... ¡Vamos! ¡De lujo! ¡Uf! ¡Oh! ¡Vera! ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! ¡Ay! ¡Pío, qué lamentable! ¡Joder! ¡Buah! ¡Súper difícil! ¡Súper difícil! ¡Súper difícil! ¡Súper chungo! ¡Súper chungo es! ¡Súper chungo es! El siguiente vídeo que voy a hacer con RoboCop va a ser eso. Zoneando con él. Para que lo veáis como zonea. Tiene unos ataques muy buenos. Para zonear. Para jugar como estoy jugando yo. Es una mierda que te cagas. Pero bueno. Esa es que no me gusta jugar de la otra manera. Tendría que enseñar un vídeo, pero no me mola. Hacer eso. Ya, nada, no. Perfecto. Vaya. Claro. La típica fuerza de Kung Lao. Kung Lao wins. Kung Lao wins. Kung Lao. Kung Lao. Vamos a echarle otra. Y ya acabaremos el vídeo. RoboCop. La verdad es que... No voy a decir que me ha decepcionado. Porque me lo esperaba al ver el último... Combat cast que hicieron. Pero sí que me hubiera gustado que hubiera sido más de conbear como... Terminator, la verdad. Tiene un overhead bueno. No sé. Yo sé que la peña la aprovechará bien este personaje, pero no para mí. No mi estilo. No mi tipo. No me mola. No me mola. La gran mola. La gran mola. Cuidado. Y lo comiste. Dios. Qué bestialidad. Bestialidad policial. Hostia puta. No me lo esperaba para nada, en verdad. Bueno. Primera ronda. Preciada de puta madre. Perfecto. Claro que sí. Vale. Hostia. Uy, casi. Oh, mamá. No. No puedes. No puedes. No puedes. Del hijo no. No. Toda rata he intentado cogerme, eh. Se las veo todas. Ay. Buena. No quiero perder, eh. No me jodas. Buena. Cuidado. Vaya. Se los quivo y nada. Perfecto. Buena. Buena. Joder. La paciencia hay que tener. Loco. Tiro. Y muerto. Y bueno, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. Espero que os haya gustado mucho. Robocop. Y nada. Nos vemos en el próximo videíto. Hasta la próxima. Chau. Muchas gracias por ver el vídeo. Y recuerda que puedes dejar tu super ultra amigadino like. También puedes suscribirte si te gusta el canal. Y además activar la campanita si quieres estar al tanto de todo. Recuerda también que puedes apoyarme todavía más. Dándole al botón de al lado de suscribirse. Aquí en donde pone unirse. Y ahí podrás apoyarme todavía más. Muchas gracias por pasarte. Y pasa un buen día. Chau. 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 Chau.